En las unidas todos atentos Un, dos, tres Hola mi gente, soy Alfredo Leonardo Los invito el próximo 20 de febrero A mi concierto en el Cineteatro Campoamor En mi concierto José Hernando Milito Distinto Es hora de disfrutar Para el que tenga frenos Porque no voy a parar Alfredo Leonardo Quiero Un, dos, tres Manos arriba llegó el momento Deja que se mueva todo tu cuerpo En las unidas todos atentos Un, dos, tres